bienvenido a este nuevo programa de focalizando una semana más llegando a cada trincón es que no importa cuándo ni dónde ni cómo usted no está escuchando desde su radio están en su televisor no está escuchando por en el carro en el teléfono está viendo por donde sea ahí estamos llegando juntos para hacer viral a jesús por aquí ya fue influenciando que te habla y junto a mí por otra semana más alondra va es saludito hoy soy la cojo oficial hoy me toca darle un saludo a nuestros hermanos que están escuchando en católicas greenfield massachusetts un saludito un abrazo y a toda esa gente de latinoamérica que nos sigue hemos estado leyendo sus comentarios lo que nos escriben las bendiciones que nos echan así que agradecemos todo este apoyo y todo este cariño que nos dan verdad para continuar llevando el mensaje y haciendo viral a jesús así mismo un saludo a nuestras y eso nuestra familia como como bien hablaba alondra la gente de radio página de católica springfield un abrazo fuerte y gracias por ver por nosotros y bueno continúa con nosotros nuestra ya parte del equipo a nuestra hermana llama dímelo llama hola hola a todos los que nos escuchan gracias por estar aquí sintonizando con nosotros mi nombre es llamarín pero me gusta que me dicen que me digan llamar así que estamos aquí la nueva adición del equipo influenzando si es como como los equipos sabes que siempre hacen los refuerzos pues ella me la refuerzo del equipo así que así que y hoy pues tenemos un invitado especial que en las pasadas semanas ha estado revolucionando la industria y ya mismo vamos a saber porque hablo de hablo de la industria y todo eso así que con nosotros el exproductor director de música el tocar bajo piano él hace de todo y van y el delgado pues saludos saludos como decidente van y el durante este tiempo que yo tuve contigo hace poco la realidad un distanciamiento social pero como como está como te sientes pues todo muy bien gracias a dios dentro de dentro de tantas cosas negativas que suceden pero estamos bien estamos bien gracias a dios ya bueno hoy para los que cuando hablo de van en los que es productor y toda esta si hace todas estas cosas y comparten con grandes ministerios de aquí de puerto rico pero hoy queremos enfocarnos en su carrera como tal porque él ayuda o colabora en otras carreras pero en este caso hablamos de él y es que en las pasadas semanas vimos que salió a la luz su proyecto musical que se llama universo universo no puede ya mismo hablar de él pero quiero preguntarte para dar inicio a esto cuando tú te enamoras de la música cuando tú decides si es que tu papá si es que tu mamá si es tu abuelo alguien tocaba algo porque yo ahorita decía él toca de todo cuando tú decides como que cuando tú te enamoras pues hace 10 años hace 10 años cuando hice la primera comunión y entonces pues entró lo que es el grupo de jóvenes y siempre había este alguien que tocaba la guitarra y de momento pues me dio con con coger unas clases y desde ahí pues lo demás historias de mi familia pues mi tío mi tío es trompetista pero cuando me enamoré de la música que yo dije esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida pues pues más o menos hace 10 años atrás interesante siempre siempre digo que es interesante porque normalmente los grupos de jóvenes siempre vemos el que tiene la guitarra que es el que va con que ese guía de guitarra a todos lados es como que no importa el momento él empieza a tocar la guitarra es como que mira ahora no toca tocar la guitarra es como si yo voy a tocarla porque es parte del tema así que ya ya te imagino dentro de cuando cuando tomaste ese amor y baniel algo que me gusta mucho dentro de que estuve viendo varias varias entrevistas que hiciste que tú aprendiste dentro de todo esto dentro de la parroquia focal cuenta cuenta nos sobre sobre eso porque quiero hablar de esto pues yo comienzo a hacer mi primera comunión a mis 15 años en la parroquia santa teresa de jesús y desde ahí todo todo cambió o sea me he permanecido en la parroquia esto he ayudado he sido catequista este he ayudado en los grupos de jóvenes crecí en la música en los coros parroquiales en todo en todo pero todo comienza desde mi primera comunión sabes por qué te pregunto porque a veces los ministerios de distinta dios no de misterios sino como que a veces vamos a otros lugares aprender sobre no sé sobre instrumentos o algo cuando a veces en nuestras parroquias podemos establecer quizás clases de no sé de guitarra clases de piano o de lenguaje de señas porque conozco algunas comunidades que tienen su comunidad de lenguaje de señas así que creo que es bien importante destacar eso que ahora en los momentos que estamos viviendo yo sé que no podemos reunirnos pero formar dentro de iniciativas de nuestras parroquias otro forma formación formación de música formación más allá de la creencia y no sé si a dónde en música tiene algo que contarnos por ahí que porque entre músicos se entiende me parece muy interesante verdad y eso es algo que que es como un plan que se que se dialoga por decirlo así en prácticamente casi todas las parroquias o sea que dice bueno y es como por temporada que de momento alguien dice vamos a crear una escuelita los músicos ya están mayorcitos en algún momento no van a estar nos vamos a quedar sin músicos los ministerios de momento como que como que nace como una nueva generación obviamente no todas las parroquias tienen los mismos recursos ni la misma cantidad de gente por decirlo así interesada o que se puedan dar estas estos espacios pero sí es muy interesante y ciertamente aquí eres ejemplos de esto de que surgiste verdad prácticamente desde tu parroquia o sea que se te desarrolló ese ese don musical dentro de la iglesia y para la iglesia así mismo es cuando yo sé verdad ya hablamos de tu proceso de cuando comienza que es bien interesante que sea el aspecto de la primera comunión porque a veces como en mi caso te cuento fue después de la confirmación que yo dije ah pues voy a voy a ponerme a trabajar en como que la evangelización dentro de mi comunidad pero es bien diferente a tu caso que es como que en la primera comunión y tú dijiste pues mira aquí nació este amor este primer amor y te voy a ponerme al servicio y hablando de todo un poco pues sabemos yo sabemos todo el mundo aquí sabemos que que tú tienes un machinato en bajo en bajo así que y está en tu maestría también dentro de la música así que esto no nos lleva al punto que trae alondra que tenemos nuevos evangelizadores musicales que se están formando para también ayudar a otros y es algo que vamos a que aprovechamos para agradecerte por esto porque no podemos gracias 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 no podemos quedarnos con los dones para nosotros quiero 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 tocar ahí un punto porque yo no sabía yo no sabía que tu bachillerato era en bajo o sea yo en mi mente yo siempre te he visto en los pianos en la guitarra como que en mi mente nunca ha hecho clic que tu instrumento principal es el bajo entonces como del bajo en los ministerios toca piano toca guitarra como como ha sido ese ese desarrollo musical pues todo comenzó mi primer instrumento que yo comencé en la música fue la guitarra así entonces pues yo comienzo a tocar lo que en los coros y esas cosas pero entonces sentía como que me quería aprender más quería saber más acerca de la música y entonces pues mi tío el que menciona ahorita fue el trompetista él él me dice tacho tú lo que tienes que tocar es el bajo y yo pero porque el bajo pues entonces él me consigue un bajo pues lo toco y yo digo espérate esto es otra cosa por entonces cuando voy a la misa pues en vez de llevarme la guitarra me llevo el bajo pues el párroco de ese entonces dijo de ahora en adelante yo te quiero en el bajo por favor porque le da un sabor a ese coro y yo dije pues es magnífico pues nos quedamos en el bajo ahí entonces pues el deseo de querer aprender más de la música pues me lleva a la universidad a hacer el bachillerato y cuando me hacen esta pregunta el bachillerato lo quieres hacer en música pero en el instrumento guitarra o bajo pues yo dije el bajo y de ahí entonces pues lo demás es historia me gusta mucho que que tuvo tuvo que ver con tu escuchar la voz de alguien que te puso esa semilla porque si no pues no sabríamos que hubiese hecho o cuál instrumento hubiese elegido porque es la realidad porque no sé yo en mi caso cuando tomo alguna decisión aunque es mía pues yo digo como que tengo en cuenta que es que se yo que eric me dijo ah tú puedes hacer esto me entiendes entonces como que digo eric por ejemplo pero puede ser alondra o puede ser llama es como que si en algún momento me dieron un comentario pues positivo o que se yo es como que bueno yo yo escucho su voz porque son personas que queremos o ven algo que yo no veo y eso es bien interesante cuando el llamo me comentaba que tenía una pregunta por ahí ahorita que quería hacer cuenta me llama realmente la puedo hacer más adelante porque ahora me ocurrió otra que quisiera preguntarte de manera aparte de todo lo que nos han contado nos has contado de que pues te dijeron a ti de que el bajo tiene que ser el bajo y el bajo tú te sientes de qué forma tú te sientes identificado con el bajo porque como por ejemplo es una flauta y la flauta es dulce y a veces como que la personalidad va con la con el instrumento como tú te identificas con el bajo guau qué pregunta en el ámbito pues religioso católico pues realmente cuando tomaba mis primeras clases y conocía porque los instrumentos hay que hay que conocerlo y yo no sé por qué me sentía tan y tan identificado con con el bajo que donde quiera que yo iba a tocar pues la gente pues quedaba bien este agradecida los ministerios pues este se emocionaban se ponían bien alegres y llegó un punto en que yo dije pues el bajo el bajo la guitarra me gusta y es mi instrumento que yo digo que que la uso para orar la guitarra pero para tocar el que iban y él le gusta tocar donde sea es el bajo el bajo que que dice como que ese clic esa conexión con ese instrumento mira partiendo de esa premisa verdad se da algo bien bonito que iban y te podemos usar de ejemplo porque a veces nosotros nos enfuscamos verdad como que nada más ponemos nuestra todo nuestro empeño todo todo en toda nuestra fuerza en algo en un talento y a veces yo siento verdad y esta persona que está haciendo esto bien bueno pero que en esta otra área por ejemplo una persona que se ha proclamado de la palabra que tiene buena voz buena adicción yo diría sería perfecto que esa persona ingresa al ministerio de música porque sé que haría un super clic y a veces como tú con la historia de que al principio era toda la guitarra y la guitarra y tú mismo verdad con ayuda de lo que te dijo tu tío te moviste el bajo así mismo debemos hacerlas todos y más específicos en la iglesia de decir yo tengo varios dones debo en vez de cultivar uno solo y quedarme con uno solo vamos a cultivarlo todo verdad y ponerlo al servicio del señor como tú estás haciendo pero yo quiero ahora y va bien preguntarte desde la de músico a músico de dónde salió universo que te inspiró como como surge esta producción musical pues esta producción musical surge en el en el lockdown de cuando de la pandemia cuando nos ponen en cuarentena y yo decía guau y ahora qué vamos a hacer porque estamos prácticamente encerrados no podemos ir a misa no podemos ir a la parroquia y decía no sabemos a llegar un punto no sabemos hasta cuándo o sea cuándo vamos a volver a la normalidad entonces pues comienzan lo que son las transmisiones de la misa de los facebook live y sentía que que hacía falta algo que hacía falta algo no algo además de una música este pues puesta por 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 youtube o por algo sentía que hacía falta algo y dije ok grabé una guitarra siempre en ok siempre en mi parroquia después de la comunión este yo siempre hacía arpegio y entonces pues ya la gente pues cuando iban esos arpegio pues la gente pues como que empezaban a orar y todo bien chulo pero yo dije pues déjame yo grabarlo y se la envió a padre carlos y entonces pues esa guitarra sonaron hasta el sol de hoy y yo veía como la gente en lo en las transmisiones comentaban guau qué paz este y muchos muchas cosas positivas y yo dije si yo pude ayudar a mi parroquia porque no ayudar a la a las demás y entonces pues comienzan este proceso de de buscar el sonido que quiero en la guitarra de de explorar este con los efectos funciona para orar qué tengo que hacer esto cuántas melodías tengo que hacer para no distraer a la persona cuando esté orando y de ahí es que surge el proyecto de universo entonces es una cuestión verdad el concepto viene siendo más bien acompañamiento musical o sea es como una producción musical para acompañar al orante si estoy entendiendo verdad el concepto que quería traer siquiera pregunta al ibáñez a ti que obviamente tú es tu producción y todo me parece bien interesante a la gente que no está escuchando les comento a través de radio page de católica stream y que hablamos con ibanes delgado el álbum la producción como tal se llama universo pero los nombres de cada canción verdad tú me corriges tú me corriges y decirle canción tiene nombre como que tú lo escuchas y tú dices adiós pero espérate no entiendo porque por ejemplo tengo aquí la lista una se llama colisión gravedad como explícame de esto porque yo decía yo tengo que preguntarle de esto porque la persona que lo busco va a decir pero pero adiós cara no entiendo cuéntame tú estos nombres pues mira estos nombres surgen este porque la idea principal era este cuando la persona está orando y tiene el santísimo al frente pues que la que la el álbum la producción esté como que de fondo me entiendes para que la persona puede puede orar y todo eso pero yo no había pensado el nombre o sea yo pensé en la guitarra en lo que va a ser y ya y de momento y digo pero espérate esto necesita nombre pues yo entonces se lo comento a mi novia y mi novia me dice ok dame unos minutos y te dejo saber en menos de media hora ella me dice se va a llamar universo porque uni que universo universal que en nuestra iglesia es dios y verso todos los poemas tienen sus estrofas pero el verso sigue siendo uno universo dios grande pero es uno entonces la primera canción es misterio misterio es cuando tú estás conociendo esa persona cuando tú estás entrando en 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 adoración y tú tienes el santísimo al frente tú sabes cómo tú llegaste pero tú no sabes cómo tú vas a salir o sea siempre es un misterio cuando uno está frente al adiós después de misterio va cosmos cosmos lo lindo de la oración lo lindo de que es dios y cosmos te lleva al viaje que el viaje cuando tú estás meditando lo que la palabra de dios cuando estás meditando en el ambiente en que en que uno estás y del viaje va a la gravedad la gravedad es un impulso que te lleva a dios y cuando de la gravedad tú llegas a lo que es la colisión que son cuando dos personas o dos planetas se juntan es lo que sucede en la en la eucaristía cuando nosotros tomamos que comemos el cuerpo y la sangre de cristo que nos convertimos en uno y entonces pues todo eso resumen una experiencia de uno cuando uno está hablando uno no sabe cómo uno va a salir uno no sabe cómo cómo va a terminar todo pero uno sigue confiando y uno sigue este esperanzado en que dios va a hacer las cosas bien es que te lo pregunté porque de verdad me gustaron nombres todos pero decía preguntarle porque la realidad es que son nombres vamos por dar un ejemplo la mayoría de las canciones pues dicen o tienen algo de dios en el título o dicen que te amo te amaré o algo por así que obviamente es súper bonita pero en este caso es como que los nombres son no que son feos pero se van bien a la distancia lo que conocemos normalmente para cantos de canciones por eso me parecía como que así que a la gente que nos está escuchando vayan y pueden yo creo que el orden que van y acaba de dar las canciones es que usted tiene que escucharlo así que vaya para allá y desaprovecha la oportunidad de entrar en este universo que veo que está por ahí cuéntame es una producción verdad es que es interesante porque usualmente cuando pensamos aquí en el ministerio y un piano católico pensamos así en una orquesta en un cantante o varios cantantes y entonces estamos hablando de una producción que si entiendo bien es 100% instrumental o sea nos vamos a que de cierta manera verdad la música la música la melodía es secundaria o sea el mismo álbum te invita a un espacio de reflexión de oración de adoración donde la música vendría siendo el instrumento o el acompañamiento de ese momento y entonces quería preguntarte verdad no he escuchado el álbum pero quiero saber que hay sin que me diga que voy a esperar qué tipo de música que me puedes adelantar en cuestión de que espero cuando me ponga audífero en mi momento de oración que voy a oír bueno vas a escuchar muchas guitarras y guitarras fuera de lo normal porque estamos acostumbrados a escuchar la guitarra pues sin nada de efecto todo sin nada simplemente la conectamos y ya pues en esta producción la guitarra tiene muchos efectos para crear eso mismo ese ambiente que ya desde la primera canción ya tú vas a sentir te vas a sentir en un ambiente de adoración además de la guitarra detrás de la guitarra en cuestión de sonido hablando hay unos pads siempre van a haber unos pads para cuando la guitarra cuando la guitarra no esté pues no es que se acabó la canción es que simplemente la adoración sigue y automáticamente cuando la guitarra de momento para ese espacio es un espacio para que uno pueda seguir orando eso es lo que te puedo adelantar por el momento quisiera preguntar en el momento en que estabas creando pues estas canciones en que tenías idea ya tenías más o menos la idea de un pase con la guitarra y toda la cuestión pero qué pensabas por ejemplo yo pues yo creo danzas y entonces en las danzas dependiendo de la temática pues yo pienso por ejemplo en pentecostés cuando me asignaron a hacer la danza de pentecostés pues yo pensaba en el espíritu santo yo pensaba en querer llegar a la sacristía a arrodillarme ese pensamiento que en cada canción o si en alguna particular que nos quieras compartir que tú pensaba en la eucaristía en la eucaristía en dios en qué pensaba pues esta producción fueron alrededor de dos semanas que me tomó en lo que exploraba todo y realmente mi mirada cuando yo tocaba era estar frente a la eucaristía o sea desde la primera canción hasta la quinta es tengo a jesús en la eucaristía de frente no soy cantante porque si canto pues este no no van a salir cosas buenas pero si puedo tocarle a dios y qué manera de yo regalarle el don que dios me dio y es la manera en la que yo oro es la manera en la que yo pues les cuento mis cosas y es algo es un proyecto hasta personal pero quisiera y la invitación en que todas las personas lo tomaran este proyecto y lo hicieran personal y en resumen todo fue pensando en jesús eucaristía teniéndolo de frente estando en como si tuviera en una capilla tengo a jesús eucaristía en el frente y yo con mi guitarra mira tú dices eso y yo simplemente me voy a pensar verdad todo este tiempo de cuarentena y mucha gente comenzaba en los diferentes facebook lives en las celebraciones jesús eucarísticas que querían volver al templo pues por porque no era lo mismo celebrar desde su casa y yo entiendo que este proyecto que tú estás trayendo es como de cierta manera un fuente de esa experiencia es como como tú creas ese ambiente esa sintonía de tener a jesús eucaristía de ese espacio donde uno realmente es como un oasis cuando uno está frente a la eucaristía y realmente poder tener eso en el periodo que nos encontramos o sea muy propio de verdad de la situación de la pandemia que estamos viviendo y que la gente pueda tener ese espacio de oración de adoración de reflexión desde como decimos la comodidad de su hogar así mismo es antes de yo lanzar el producto yo se lo envié pues a varias amistades y amistades me escribían que Ivániel siento paz este otras personas me escribían Ivániel con tanta ansiedad que tengo no había podido dormir hace una semana con con tu con estas cinco canciones pude dormir este otras personas lo lo utilizaban para orar y cuando yo vi esos comentarios pues yo dije este hay que hay que lanzarlo no definitivo y lo bonito de que sea un proyecto instrumental verdad es que que claro tú no hiciste con un fin tú tienes tu objetivo la misión del proyecto pero sirve como para que cada persona interprete en su interior en su interior y utiliza un proyecto para 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 lo que quiera o sea si usted le da ansiedad de noche no puede dormir no consigue el sueño y usted dice bueno ahora pues si no no voy a hacer más nada no me puedo dormir voy a orar déjame utilizar este momento o usted se conecta con un universo de Ivániel y eso literalmente le va a brindar ese espacio porque en Obisipin pues crea de esto algo sumamente interesante verdad que qué gran proyecto y en qué momento verdad que estamos en esta situación de la pandemia que cae como decimos nosotros como arriba gracias gracias Ivániel cuando cuando cuentas la la historia de cómo se da este proyecto me gusta mucho y quiero recalcarnos que tú querías ayudar a tu comunidad verdad tú empezaste con ya los proyectos que trabajabas pero tuviste el deseo y la necesidad de que tengo que ayudar a que porque vi por ahí en la historia que no le bajaron las canciones a Padre Carlos a Padre Carlos que es amigo de nosotros que no le quitaran el live porque tenía problemas porque no tenía el copyright y toda esa cuestión exactamente así que yo creo que es bueno verla reconocer que los músicos también tienen un compromiso con su comunidad como que a veces pensamos como que ah pues ya yo soy músico olvídate ya yo toco en todas las parroquias no pero tú también tienes un compromiso con tu comunidad tienes que quizás quizás ya tú no tocas o quizás sí tocas no sé no es lo que quiero traer pero no puedes olvidarte de que tienes que buscar la manera de ayudarle a la gente de tu comunidad y tú veías eso con el padre y dijiste pues voy a hacerle algo porque yo no puedo seguir escuchando las misas las misas en mute o sea porque no es lo mismo así mismo es que es destacar eso nosotros los músicos saber que que tenemos también un compromiso con nuestra comunidad no podemos olvidarnos porque ya somos famosos por decirlo así como que que tenemos que ayudarlos y darle las herramientas que a veces no tienen dentro de pues del ajetreo vamos porque en este momento es un ajetreo brutal te pregunto cuán difícil fue terminar este proyecto porque fue en dos semanas fue en la pandemia yo sé que eres productor y todo esto pero cuán difícil fue y quiero añadirte porque como tú bien dices tú no eres cantante entonces nuestra cultura popular no está siempre pendiente en que ahí pues va a ser un álbum instrumental o sea no me te estamos acostumbrados a que ser un cantante y con todas las reglas y todas las cosas cuán difícil fue ese aspecto pues fue bastante difícil pero al final gracias a Dios llegué al objetivo que quería porque era mi pelea constante de hacer por ejemplo que la guitarra hiciera una melodía pero que la melodía no se repitiera hasta mucho después a diferencia de cuando tienes una un cantante pues está constantemente diciéndote letras etcétera pero como es algo para orar es algo para que uno esté en la intimidad con Dios pues sentía que si ponía muchas melodías pues llegaba un punto que yo decía espérate o le presto atención a las a las canciones o me pongo orar y eso yo diría que fue lo más difícil el llegar en ese happy medium y poder como de que pongo una melodía dejo un espacio y de momento pues vuelvo y te recalco otra vez la melodía inicial que brutal digo que brutal porque realmente es como que yo no soy músico pero como que me imagino ese aspecto como que tengo que tener consciente que va a haber un espacio para que la gente reflexione solamente porque te cuento cuando yo estoy en adoraciones a veces hay ministerios cantando y que bueno que lo hacen pero a veces yo digo como que deberían hacer un poquito de silencio en este momento para que me dejen a mí orar y no digo porque canten mal sino porque es como que a veces uno quiere el silencio es parte también de escuchar entonces que bueno que lo trajiste porque a veces yo te cuento a veces en la en la adoración eucarística y siguen cantando entonces ahora empiezan a predicar y yo sé que es parte del acompañamiento pero es como que ¿por qué no dejaste este espacio aquí para que yo pudiera rezar? y verdad no lo digo de manera de crítica sino contando mi experiencia y por eso te digo como que qué bueno que dejaste lo llenablanco es como un llenablanco yo digo para que la gente pueda introducirse en el tema porque ya es como un featuring yo pienso que es un featuring al final del día con Ibanil dando todo lo instrumental y a alguien pues le toca poner la parte de la oración exacto quiero añadir a ese comentario que haces que en LP las primeras dos canciones son a guitarra pero el tercer tema que se llama viaje es solamente pads o sea no hay nada y es ese espacio en blanco para que podamos orar nosotros podamos meditar y es como tú dices ese llenablanco ese está en la misma mitad para que entonces la gente pues pueda aprovechar aprovechar ese espacio que bien veo que Alondra está por ahí cuéntame Alondra no es que verdad me me viene a la mente en la frase cuando decimos como menos es más y más en un momento así porque yo soy una y la gente que verdad que me ha visto en ministerio sabe que a mí me gusta me gusta el escándalo me gustan los merengosos me gusta que hayan congas me gusta batería me gusta la mayor cantidad de instrumentos orquesta pero en el momento de la adoración o en ese momento de intimidad a veces y he estado en adoraciones que yo digo a veces como una guitarra y una persona cantando es más que suficiente para llenar todo el espacio de de unción de oración no estoy diciendo que cuando hay mucha gente es malo no no es eso es como decimos mi preferencia individual y a veces musicalmente menos es más si tú te quieres conectar con el señor Ivániel te quería preguntar última última pregunta tus redes sociales para que la gente pueda dónde te encuentran para buscar tu tu música dónde dónde te consiguen pues mira en facebook instagram twitter Ivániel con dos el al final delgado así Ivániel delgado en instagram es Ivániel rayabajo delgado pero una vez con que pongas Ivániel con dos el al final delgado ya voy a aparecer y la gente que nos está escuchando a través de radio que quieren ir directo a la carne por decirlo así dónde lo buscan dónde pueden conseguir el EP como tal está disponible ya en todas las plataformas digitales este spotify apple music youtube ya está prácticamente deezer también google play ya está prácticamente en todas las plataformas digitales excelente bueno pues ya la gente tiene una gran alternativa para escuchar otro tipo de música que va dirigida a la oración así que siempre decimos no el que canta ahora dos veces sí pero a veces hay momentos que cantamos nosotros con nuestra oración solamente y es espectacular así que es una gran opción para todos esos oradores y no oradores yo sé yo sé que esto está hecho para todo el universo así que gracias y vaniel llama que pedía de ahí de la gente un saludo a la gente para que se despida no nada que gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes de verdad que ha sido enriquecedor poder escucharte poder contemplar tu historia y eventualmente por tu música y esperemos que eventualmente podamos escuchar tu música en otros discos en otras cosas que haga esperemos que como iglesia católica que somos todos unos una iglesia pues podamos seguir apoyándonos unos a otros así que de verdad que mucho éxito y malante gracias a ustedes por la oportunidad a los de la cuenta me despide te despides ahí de la gente de Radio Pai Católica Springfield aquí siempre hay fallos técnicos pero nada y vaniel muchísimas gracias de verdad de músico a músico excelente proyecto excelente iniciativa excelente idea la mayor de las bendiciones verdad y a la gente vamos a apoyar este proyecto de Ibaniel que viene con una misión muy clara muy precisa y que yo sé que va a ser de bendición para muchísimas personas como siempre decimos gracias a todos los que nos están sintonizando allá a la gente de Católica Springfield a la gente de Radio Pai a todos nuestros seguidores que nos ven a través de YouTube Facebook Live los que nos escuchan por Spotify y por los deseos que usted consuma este producto le agradecemos verdad el apoyo y siga con nosotros verdad en los próximos bocas y el próximo contenido como siempre que le traemos cosas de calidad para el espíritu y el alma ahí lo tienen esto fue todo por este vocalizando recuerde que nuestra misión es hacer vir a la Jesús nos puede buscar en todas las redes sociales como estamos influenciando y finalmente que esta fue la conversación que usted no tuvo después de misa nos vemos en la próxima y